Ahora sacaré mi otro yao. Echar electricidad. Para vosotros. Se aperturaron fuertemente. A ver García Márquez. Hay un pirón muy mosqueado. Hay un pirón aquí adentro Pindos. Cuidado. ¿Adentro? Sisas, sisas. Está abajo de las escaleras. Dale. Ojo que en Workshop hay uno. Me mató. Está cerca de baño y gimnasio. Entra a Workshop, va a entrar a Workshop 1. ¿Qué es Workshop? Eh... ¿Cómo es el...? Por donde está el doctor. Al oeste, ¿sí? Es una zona de trabajo, taller. Ah, le maña, le maña. Dos vienen por ahí, por Workshop. Me voy. Solo está vivo uno de los atacantes. Ya, salió bien. No necesitamos más. Debe estar el otro también mayor por ahí. Me atacaron dos. Está bien listado. Faltan 15 segundos. Equipo alicante eliminado. Misión completa. Esa mierda de puta. Es el único que morí yo. No, no, no. Qué triste. Es el único que no mato. Ah, te eras tú. Es el único que no mato. No, sí. Tienes razón. Está en cocina. Afuera, en refrigerador de cocina. Así que hay dos. Ahora hay dos dentro del refrigerador de cocina. Si quieres me dices dónde y yo voto eso. Ya está. Dentro uno. Ah, él se ha regresado. Voy a tirar el T4. Morió uno. Buenas, Tuzo. Villar, Villar, Villar. Villar. No, malparido. Villar y cocina. Está avanzando chadísimo. Avanzaron hacia el este. Están abriendo el... El hatch de bar. Avanzaron hacia el este. Están abriendo el... Están abriendo el... Abren hatch de bar. Se fueron hacia el este. Mentiras, este. Sigue ahí. No lo escuché. No lo oí, mejor. Pico en oreja. Rompieron cámara y... Hasta mañana. Llega el último agente aliado en pie. Ah, ya entra. Entran por el hatch de... Por el oeste. De bar. Ya están ahí en punto uno. Ay, parica. Ay, hijo de puta. Ay, hijo de puta. No. ¿Se atacaron las balas? No, tenía balas, pero... No reaccioné. No fui rápido. Ay. Ay. El man ya me tenía calibrado. No me tenía calibrado el man. Ya saben dónde está la cámara. Creo que van a fusiar otra vez. No. No se que se que se. No. No, no. No, no. No hay nada What? Y aquí ahora se entraron las... ¿Abrieron? Pongo otro cargador ¿Abrieron el túnel? Pero parece que alguien va a entrar por ahí Uy, griego por favor Conmigo, conmigo Tercer piso Uy, joder puta ¿En dónde? ¿En el centro del hash? Les quité el tiempo Y la vida ¿Dónde, cerdo? Tercer piso en Alemania 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 Sí, está ahí en Alemania Ahí salió ¡Hue puta marica! ¡Linca vida de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Puush! ¡Puush! Marica que quería cuchillarte De pronto quería darle pipí Ahora le irán a los defensores ¡Puush! De pronto quería cuchillo Pero ahora no hay nadie ¡Puush! 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 Música de racimo desplegada. Colocada derecha. ¡Lo tengo listo! Escaneando. Todos atrás. ¡No! ¡Ah, miércoles tienen! Voy contigo. Podemos salir a algo de eso. Sí, sí, sí. Esto me pesa. En el túnel justo no hay batalón aquí. No hay batalón. ¡Ah! ¡La puerta, la puerta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! 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 ¡Jajaja! ¡Lolazo! ¡Lolazo! ¿Y no tiene más carga? ¡Ay, marica! No, sí, sí. Allá adentro había un piro... ¡Maldito! 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 Están abajo. ¡Maldito! 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 Ahí cayendo a la derecha, supongo. ¡Y ese huev de puta no se muere, huevo! ¡Qué putas! Lo demnó en el piso. No, no lo dejaste en el piso. ¡No! ¡No, no estaba en el piso, huevo! ¡Uy, no! ¡Entonces ahí sigue! ¡No jodas, huevo! ¡Qué putas pasó! muchas las gracias aquí en baño hay uno los capcans ahí está agachado el capcan en punto uno ahhh punto uno se ríe ahí en el baño escalera escalera uno esto de puta ah bueno si cubres dinero gringy debería abrir aquí la ventana si pero marica ahí está como difícil de cubrir ahí está apuntando hacia allá si puedes destruir la capcan que hay ahí en esa puerta ahhh ya lo destruí ¿de dónde lo están disparando? creo que dinero pero al fondo weón agarra agarra no lo veo weón tampoco un poco hay un arido que puta mal parido estaba ahí al frente weón lo lazo lo lleva escondido pongo otro cartario bueno quedan dos están dinero el último tu uso money cash eso tu uso ma que uso nuestro héroe uy vea ni titubeo que pendejos vamos ahora voy a abrir el garage abajo hay un piro en parrilla muy tocado colocado un talon 8 brioneo cerdito aguantela dale Aquí hay un jaker, acá hay una cámara, puede atacar hasta el fondo sin problemas, y Vesta sobre el momento, estoy plantando, voy a hacer el punto 1 en escaleras, recalco Ata abajo hacia atrás conmigo, no, 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 está el directo, que es el directo, ahí está el directo, directo y escaleras, buenísimo, 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 a ver eso, ¡Buenísimo, Aquito! ¡Uy, buena! ¡Vamos! Bueno, bueno, ¿qué pasó, oye? No, ya cuando es de plantar, cuando dejamos plantar... ¡Chimbo! ¡Chimbísimo! Me encantaría las combinaciones de ropa y cabeza. Parece como me visto en la vida real, güey. Tengo cabrilla en eso, gringue. ¡Uy, me tira el gris! ¡Qué piro! ¡Chimbo!